Una pregunta joven, ¿dónde queda el Museo del Oro? Mire pues voy a agarrar por acá, por acá o por otro lado. Y esta bonita broma venimos a hacer a... Bogotá, Colombia. Que está viendo esta reacción. ¡Eso! Oro. ¿Ah? El Museo del Oro. Para allá arriba papá. Mire pues, a eso se va por aquí. Y aquí está la vueltecita. Ah. Sí, aquí a la vuelta. Ahí. Sí, ahí es. Camina, se va a tener una rama hacia arriba papá. Ahí para arriba. Ahí para arriba. Ah, sí, ahí sí. Ahí. Ahí va. Ahí está. Me dijo, el edificio Avianca. Ah, no. Mira pues el edificio Avianca es aquí, mira. Aquí, aquí. Aquí te vas a ver. Ah, va. Gracias. Una pregunta al Museo del Oro. Mira pues, te vas por aquí, te vas por aquí y te vas para allá. ¿Y te vas a agarrar por acá también? Sí, te vas a agarrar por acá también. Pero para allá, ma. No, mejor ganése por allá. Una pregunta del museo del museo del Oro. Mira, te vas a agarrar por acá, te vas a agarrar por acá, se va recto y se puede cruzar, pero también se puede ir al otro lado. ¿Por ese lado también? Sí, por ese lado. Por ese lado también. Ah, va. ¿Pero me quedan más cerca allá? No, no. ¿Allá? Sí, sí, por aquí. Por ahí caminando, sí. ¿Por allí? No, pero mejor les quedan más por allá. ¿Por aquí a la vuelta? Sí, por la vuelta. A la vuelta. ¿O por allá? No, por allá. Ah, va. ¿Ahí en la esquina es? Sí, ruas, aquí fue el parque, en la esquinita. Regálame un saludo para Guatemala. Está en la cámara y la mira con cariño desde Guatemala. Ahí hasta la cámara, mire. Nos vemos. Gracias. ¿Verdad que les gustó esta bonita broma que venimos a hacer a Bogotá, Colombia? ¿Sí les gustó? Denle like, comenta y comparta y nos vemos en un próximo video. ¡Eso! ¡Eso!